Y continuamos con la serie de Robar Cantera Y es que hay que dar bastante jugadores que demostrar aún Y que se convierten en jugadores cracks para vuestro futuro equipo Así que sin más dilación empezamos nuestra sección de Robar Cantera Y empezamos con Kuki, jugador del Málaga, del filial del Málaga Un filial que tiene mucho que se puede coger y se puede llevar a vuestro club Porque hay muchísimos jugadores interesantes Y este es uno de ellos Kuki, que es un trecuartista, un falso 9, un ariete Bueno, puede jugar en diferentes demarcaciones Además de la media punta, trecuartista, engancho, organizador adelantado Inclusive la banda derecha, un jugador bastante polivalente Que puede jugar en diferentes demarcaciones 1,76m de altura, 73kg de peso Valorado en 550.000€ Ganando 175.000€ por temporada Y su contrato termina en el 2019 Y solo tiene 17 años Es un jugador muy interesante que se puede tener en cuenta En próximos, bueno, en próximas aperturas de mercado Ya que tiene buena pinta este jugador con muy buenos desmarques Y bastante buen remate y regate al ser tan joven Así que se convertirá en un jugador interesante Bueno, pues eso lo vamos a ver en el 2020 Así que vamos a ello Ya estamos en el 2020 y ya podemos ver a Kuki Que ya tiene 21 años de edad Valorado en 13.750.000€ Y ganando 3.000.000€ por temporada Que no está nada mal Es un jugador con unos grandes desmarques y determinación Regate y muy buen remate Jugador de 1,78m de altura 76kg de peso, como habíamos comentado Aceleración, agilidad y fuerza Son algo característico de él Un jugador con mucha presencia A pesar de su altura, que tampoco es excesivamente alta Y puede jugar en diferentes demarcaciones Como habíamos hablado anteriormente Vamos a ver los atributos rápidamente Para que le gusten las estadísticas estas Y es que lo que más destaca Bueno, la velocidad, el físico, el ataque, ¿no? Sobre todo Y que con bastante buena técnica y visión de juego La verdad es que se convierte en un muy buen jugador Que se encuentra en el primer equipo del Málaga Ha pasado ya al primer equipo Y vamos a ver su historia rápidamente Para que nos hagamos una idea de este jugador Y es que en la 2015-2016 Mira, 14 partidos, 2 goles En la siguiente 20 partidos, 13 goles 7 asistencias con el filial Con 7,32 de media Después pasó al primer equipo Donde no pasó nada Y se fue cedido al Zulten-Wareham En Bélgica Donde en 15 partidos, 6 goles 8 asistencias Y dos veces como mejor jugador de partido Con 7,24 de media No está nada, nada mal Aquí tenemos en el equipo del Málaga Ya al 17-18 de la temporada Y 28 partidos, 13 goles Nada mal La siguiente temporada, 37 partidos, 12 goles Bueno Y en la última, 19-20 32 partidos, 13 goles 6,93 de media Vamos, lo que viene a ser un jugador Que siempre te va a dar más de 10 goles por temporada Así que tenerlo en cuenta para fichar Porque tiene muy, muy buena pinta Así que este cookie sería un grandísimo fichaje Para cualquier equipo Y pasamos al siguiente Nahuel Bustos Jugador argentino 17 años Valorado de 700.000 euros Y ganando 25.000 euros por temporada Su contrato termina en el 2018 Y es otro delantero Que puede jugar la desmarcación de ariete Delantero avanzado Falso 9 O segundo delantero También incluso puede jugar en la banda derecha Como un extremo Con bastante potencial Y... Tiene muy buena pinta como extremo Es un jugador Que está en talleres Está en los reservas Así que hay que tenerlo en cuenta para ficharlo Es un jugador joven Un jugador que puede tener muchísima proyección Si lo entrenáis lo suficientemente bien Y aquí tenéis los atributos Para que veáis las estadísticas Y que veáis Bueno, un poco Todo como os... Tiene pinta de plantearse este jugador Con bastante regate Aceleración y... Y velocidad Gran serenidad Y mucho, mucho talento Además de una gran técnica Que le falta Bueno, lo que suele faltar a los jugadores Con mucha técnica Que es un poco de presencia física Y... Bueno, un poco mentalmente Tener un poco Ese garante Para llevar el peso del equipo A vuestros equipos ¿Eso lo conseguirá con el paso del tiempo? Pues eso Lo veremos En el 2020 Ya estamos en el 2020 La verdad es que este jugador Ha cambiado bastante Ahora con 21 años Un valorado en 4 millones de euros Aproximadamente Y ganándose 125.000 euros Con un contrato en el 2023 Se encuentra en el Nantes Y... Bueno La verdad es que ha cambiado bastante Su... Su demarcación Porque juega como centrocampista Derecho O como extremo Y es donde más se está caracterizando Ya decíamos que tenía buena pinta De esa demarcación Y la verdad es que Sigue teniendo muy buena A pesar de que no tiene muchos pases Pero tiene unos centros de 15 Técnica de 15 Sacrificio 18 Velocidad de 15 Resistencia alta Y aceleración alta Jugador rápido para esa banda derecha Con muy buenos centros No... No tengo muy claro Por qué tiene pases de 10 Y centros de 15 Es decir Si tienes unos centros de 15 Si eres capaz de dar un pase largo O un pase en corto Es más fácil ¿No? Digo yo Pero bueno El caso es que también tiene un juego de equipo Bastante interesante Y que ha evolucionado bastante Sus atributos Desde la última vez que lo vimos Vamos a ver Sus atributos rápidamente Para que le hagáis un vistazo A como queda Con grandísima velocidad Físicamente Bueno Está bien Y buena técnica Es lo que más podríamos destacar con él Así que vamos a ir rápidamente A su historial Donde siempre ha dado asistencias de gol En todas las temporadas Prácticamente Donde Cuando empezó a destacar Fue cuando se fue cedido a Grecia A Levadei Espérate Levadei Yacos Con 27 partidos 3 goles Y ya empezó a dar una asistencia La siguiente temporada dio 2 La siguiente temporada dio 4 La siguiente dio 7 asistencias Y la otra dio 2 Es un jugador joven Que hay que cuidarlo mucho Hay que cuidarlo mucho Y darle muchas oportunidades Ahora es cuando ha ido Libre al Nantes O sea que tener Mucho ojo con eso Que puede ser interesante Para vuestros equipos El llegar a fichar A este jugador Nahuel Bustos Que bueno Que su perfil es un poco irregular Es decir No está bastante compensado Pero si quiere destacar En algunas cosas puntuales Que os puede ir bien Para vuestros equipos Así que Ese Nahuel Bustos Y vamos a ir Al Tercer Y último jugador de hoy Y terminamos los 3 jugadores de hoy Con Linus Wildbeast Es un jugador sueco 18 años Valorado en 400.000 euros Y ganando 65.000 Por temporada Se encuentra ya en el primer equipo Del Norcopic Es un jugador Que es difícil de encontrar Pero ya vi los atributos Que son muy buenos A pesar de ser Un jugador tan joven Es un jugador Que ya es un poquito Más conocido que el resto Pero Su Su gran Posibilidad ¿No? De jugar de diferentes Demarcaciones Tanto de lateral Limitado Lateral Carrilero Carrilero Completo Carrilero Inverso Inclusive como central Un central Defensa central Defensa con toque Incluso como defensa Conservador Entrenándose para la banda izquierda Para jugar en todas las marcaciones De la defensa Que eso viene muy bien En el caso que no tengáis Muchos defensas Y Carrilero Completo O Un carrilero Defensivo Tal cual Muchas posiciones Para este jugador Tan joven De 18 años Que incluso ha sido Dos veces internacional Con la sub-21 Un metro De 83 de altura 74 kilos de peso Y muchas cosas Interesantes que ver De este jugador Aquí tiene los atributos Que está bastante compensado Y que en un futuro Se convertirá En un grandísimo jugador O eso Esperemos que se convierta En un gran jugador Porque los atributos Principales Los tiene Con un poco de entrenamiento Y jugando Los suficientes partidos Se puede convertir En un jugador Más que interesante Pero para eso Vamos a ir al 2020 Y compararemos Que tal Su carrera deportiva Bien 2020 para este jugador Y realmente Oye Aquí lo tenemos En el PSG Que no está nada mal 23 años Este sueco 27 veces internacional Ya ha valorado En unos 20 millones de euros 18 millones Bueno Lo que sea Ganando 6 millones de euros Por temporada Madre mía La pasta Como se la lleva El jugador joven Que puede jugar A un lateral derecho O de central Como comentábamos Y defensivamente Bastante fuerte En todas las demarcaciones Incluso como la Lateral limitado Incluso como defensa central Que también podéis Ponerlo sin ningún tipo De problema Grandísimo jugador Evoluciona sus atributos O aumenta sus atributos Considerablemente La verdad es que Va muy bien Para jugar en diferentes Posiciones de la defensa Como puede ser Este Linus Que la verdad es que Está bastante Bastante bien Bastante bien Vamos a ver sus atributos Donde bueno Aquí defensivamente Lo que más podemos destacar Después la velocidad Que bastante rápido Para ser un lateral derecho Incluso como central Un central rápido Puede ir bastante bien Físico alto Y mentalmente Bueno Bastante sólido Así que no se le irá Mucho a la pinza En decisiones defensivas Rápidamente Vemos su historial Y vemos que ha pasado Por diferentes equipos No te creas tú Que ha sido poco Los equipos Que han pasado Donde la primera temporada Continuó en Suecia Donde el Rokpovin Jugó 26 partidos Con 7,15 de media Aún así Dio bastantes asistencias Para ser el lateral derecho O central En el siguiente temporada 7,53 de media Lo fichó el Verona En Italia Por 2,5 millones de euros Con 6,95 de media Donde estuvo dos temporadas Donde estuvo 6,95 de media 6,86 de media Y lo fichó el Arsenal Por 21 millones y medio de euros Donde Jugó un partido Con 6,90 de media Gastó 20 millones Y que juega un partido Es un poco heavy ¿No? Digo yo Pero bueno La siguiente temporada Jugó 7 partidos Con 7,46 de media Y lo fichó el PSG Por 32 millones de euros Así que Fueron dos años Un poco raros Estos del Arsenal Pero Volvió a un equipo grande En el PSG La temporada 18,19 Y jugó 9 partidos Solamente Con 6,60 de media Y esta temporada 19,20 Un partido Con 6,60 de media Poco raro Que se gaste tanto dinero Y que al final Jueguen tan pocos partidos En las últimas 4 temporadas Pero oye Esto es lo que hay Y esto es lo que dice Según Football Manager Eh Un poco raro Hay que gastarse tanto dinero Y que juegue tan poquitos partidos Porque si le das partidos Yo creo que Al final sus atributos Irán aumentando Pero bueno Este es el Este es Linus WildWish Aquí lo tenéis Y espero que os sirva Para vuestros equipos Yo por mi parte Lo iría dejando ya Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós